Para empezar el día Buenos días, lunes 13 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC 28 restos humanos y 7 cráneos fueron hallados en 3 predios con fosas clandestinas en la zona metropolitana de Guadalajara La más grande fue ubicada en el municipio de Zapopan Dos cuerpos ya fueron identificados La cifra podría aumentar ya que los trabajos de remoción de tierra continúan Uno de los predios es el mismo en el que el 3 de mayo pasado se rescató a 9 personas con indicios de tortura Los congresos de Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colima y Zacatecas aprobaron la reforma educativa Se prevé que este lunes sea aprobada en Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo Dicha reforma fue ratificada con 30 votos a favor, en lo particular y lo general Únicamente por los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista La CENTE se declarará en paro de labores de 72 horas a partir del próximo miércoles Y buscarán dialogar con el presidente López Obrador El presidente López Obrador pidió que se vaya al carajo la subcultura de la gandalle La idea del que tranza no avanza y pidió a los ciudadanos a portarse bien Advirtió que no se tolerará la tardanza en la construcción de las obras públicas Y también pidió que se dejen atrás las confrontaciones políticas que solo buscan dividir al país Sin importar el promedio, los niños de 6 a 15 años que estudien en la primaria y secundaria pública Recibirán 330 pesos al mes Así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Con el programa Mi Beca para empezar Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio Enrique Rebsamen Se entregó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México El jueves será definida su situación jurídica Es acusada de homicidio culposo calificado contra 26 personas 19 menores de edad y 7 adultos Tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017 La juez de ahí puso medida cautelar de prisión preventiva En el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC